Había hecho un video sobre el resumen de la fecha anterior y que le rea todos los pronósticos, pero luego me arrepentí y dije, ya fue, ya. Hoy, a portas de la Copa América, falta nada más 3 días, vamos a ver cómo le fue a tu selección la última vez que organizó una Copa América. Veremos la última vez de cada país sudamericano y cómo representaron en la edición que ellos organizaron. Sin más, empecemos. Ecuador. La última vez que se organizó una Copa América en ese país fue en el año 1993. Ecuador le abría las puertas a Sudamérica para organizar el torneo en sus tierras. Las sedes de esta edición fueron el Estadio Olímpico Atahualpa, Estadio George Capwell, Estadio 9 de Mayo, Estadio Real Estamarindos, Estadio Alejandro Serrano Aguilar, Estadio Bellavista y, por último, el Estadio Monumental, el último gran estadio de Ecuador en ese entonces, que fue inaugurado en 1987 y tuvo una última remodelación en cara a la Copa América. Y, de hecho, acá fue la final de esta edición. El partido inaugural lo abría en Ecuador y Venezuela en el Olímpico Atahualpa. El resultado acabó 6 a 1 a favor de la tri. Los otros dos rivales fueron Estados Unidos y Uruguay, a los que también venció. La tri acabó con un puntaje perfecto en cara a los cuartos de final. Una vez ahí se sacó encima Paraguay con un contundente 3 a 0. Ecuador ya venía con 4 victorias seguidas y parecía que la Copa se podía quedar en casa. Y es que sería la primera vez que avanzarían a las semifinales. Pero una vez ahí, México lo derrotaría 2 a 0, siendo así que el conjunto azteca avanzaría por primera vez a una final. A Ecuador solo le quedó pelear el partido por el tercer puesto, donde también caería ante Colombia 1 a 0. Para la gran final en el Estadio Monumental, en un marco de 40.000 personas, Argentina derrotaría 2 a 1 a México, ganando así su último título de mayores y en tierras ecuatorianas. La última vez que la Celeste organizó una Copa América en su país fue en el año 1995. En esta oportunidad solo habría 4 sedes en 4 ciudades diferentes. Montevideo, Maldonado, Paisandú y Rivera. Los estadios serían el Centenario, Estadio Domingo Burqueño Miguel, Estadio Parcartigas y el Estadio Atilio Paiva Olivera. Uruguay, una selección que hasta ese entonces llegaba como la segunda más ganadora de América por detrás de Argentina. Iba en busca de la 14 para sus palmarés. Y fue así que en el partido inaugural que se dio en el Centenario, Uruguay daría espectáculo y golearía 4 a 1 a la Binotinto. Sus siguientes rivales fueron Paraguay, el que ganó 1 a 0, y México, con el que empataron 1 a 1. La Celeste acabó primero de su grupo en cara a los cuartos de final. Una vez ahí enfrentó a Bolivia, el que ganó 2 a 1 avanzando a semifinales. Una vez ahí encontró a Colombia, que venía de eliminar a Paraguay por vía de los penales. La Celeste no tuvo muchos problemas ante los cafeteros y los vencieron 2 a 0, llegando así a la gran final ante Brasil en el Estadio Centenario en un marco mayor a 64.000 personas. Brasil venía como la actual campeona del mundo, un rival duro para la Celeste que terminó llevándolo hasta la tanda de los penales. Los uruguayos no fallaron ni un solo penal, y fue así que lograrían la 14 para sus vitrinas y en sus propias tierras. Bolivia. La última vez que la selección del Altiplano organizó una Copa América en su país fue en el año 1997, habiendo un total de 5 sedes, el Tawichi, Félix Capriles, Olímpico Patria, Jesús Bermúdez y como no podía ser de otra, el Hernando Siles de La Paz. Bolivia tuvo en su grupo a Perú, Uruguay y Venezuela. La Verde acabó con un puntaje perfecto al vencer a estos tres países, y en cuartos de final haría lo mismo con Colombia al derrotarlo 2 a 1 con goles de Echeverry y Platini Sánchez. Bolivia estaba en semifinales e invicto, siendo así que nuevamente consiguió otra victoria al derrotar a México 3 a 1. Los aztecas venían de derrotar a Ecuador por vía de los penales. Bolivia estaba en la final de la Copa teniendo un saldo de 5 victorias. Ganó todo lo que jugó, al igual que su rival para aquella final, Brasil. La Verde Amarela también venía con 5 triunfos consecutivos y su último partido hasta ese entonces sería un 7 a 0 que le propinaron a Perú. Se enfrentaron dos selecciones invictas, 5 partidos ganados para cada uno en el Hernando Siles de La Paz ante 46.000. Personas expectantes a que Bolivia pueda ganar su segunda Copa América. Sin embargo, Brasil derrotaría 3 a 1 a la Verde, logrando así su quinto título de Copa América para su palmarés. Paraguay. La última vez que la selección guaraní organizó una Copa América en su país fue en el año 1999, habiendo 5 sedes para albergar el torneo. El Feliciano Cáceres, el Río Parapiti, Estadio Antonio Aranda, la Hoya Azulgrana y claro que el Defensores del Chaco. La Albirroja tuvo en su grupo a rivales como Perú, Bolivia y Japón. Más fácil no te la podían dar, habiendo empatado 0 a 0 con Bolivia, goleado 4 a 0 a Japón y venciendo por la mínima diferencia Perú. La Albirroja clasificaba como puntero de su grupo, sin demostrar mucho, pero ahí estaba clasificándose a los cuartos de final, donde se toparía ante la selección de Uruguay y lamentablemente Paraguay llegaría hasta aquí nada más. La Celeste lo sacaría con un empate en el tiempo reglamentario, pero lo eliminaría en la tanda de los penales. Un Uruguay que llegaba a la final con un solo partido ganado en fase de grupos, donde sumó solo 3 puntos y pasó como segundo mejor tercero. En cuartos pasó por penales, en semis pasó por penales y en la final se encontraría ante Brasil, que nuevamente se alzaría con el título de manera invicta en el Estadio Defensores del Chaco. Ganó sus partidos que le tocó jugar, Brasil venía de ser subcampeona del mundo. Colombia, la última vez que la selección cafetera organizó una Copa América en su país fue en el año 2001. Para algunos la peor Copa América de la historia, para algunos digo, no para mí, porque no es novedad para nadie lo que se opine sobre esta Copa. Argentina no se presentó a jugar por aparentes amenazas, Brasil llevó al equipo C, Uruguay llevó al equipo C, entre otras incidencias más. Las sedes del torneo en el territorio colombiano fueron 7, Atanasio, Girardot, Pascual Guerrero, Estadio Palo Grande, Estadio Hernán Ramírez Villegas, Estadio Centenario, Estadio Metropolitano y El Campín de Bogotá. El grupo de la selección colombiana estaba conformada por Chile, Ecuador y Los Mamahuevos, siendo así que Colombia tendría un puntaje perfecto. Ganó sus 3 partidos, una vez en cuartos de final le tocaría enfrentarse a Perú, una selección accesible para Colombia, el cual lo derrotaría por 3 a 0 y avanzaría cómodamente a las semifinales donde encontró a Honduras, selección que entró al último minuto tras la salida de Argentina. Mejor suerte no pudo tener Colombia, que lo terminó ganando 2 a 0, y así avanzó a la final tras 26 años, ya que la última vez fue en 1975 donde cayó a manos de Perú. Colombia tenía la oportunidad de poner en sus palmarés la primera Copa América de su historia, y el rival también que fue la selección mexicana, que a pesar de no pertenecer a la Conmebol competía muy bien, y fue así que en el Campín de Bogotá, ante más de 50.000 personas, la selección colombiana se impondría por la mínima diferencia ante los mexicanos. A su vez que Colombia marcó un hito histórico, fue la primera vez que una selección sale campeona sin recibir ni un solo gol en contra. Colombia ganó todos sus partidos y no recibió ni un solo gol. Y es que las selecciones tenían prohibido hacerle goles a Colombia, o si no, las FARC se encargaban de los jugadores que se atrevían a anotarle al equipo cafetero. Perú. La última vez que la selección peruana organizó una Copa América en su país fue en el año 2004. Perú llegaba con dos Copas Américas en sus palmarés, y a pesar de ser organizador del torneo, no era para nada favorita a llevarse la Copa. Las sedes de Perú fueron el Monumental de la Unza, el Elías Aguirre, el Inca Garcilaso de la Vega, Miguel Grau de Piura, Jorge Basadra en Tacna, el Manciche de Trujillo y el Nacional de Lima. La Copa se jugaría en siete ciudades del Perú, un estadio por cada ciudad. Algunos se preguntarán, ¿y por qué no usaron el Estadio Monumental, que en ese momento era el más moderno del país? Hay una larga historia para esto, que merecería estar en un iceberg, no les contaré mucho, solo les diré que Alfredo González prohibió a la federación que usen el Estadio Monumental para ese torneo. La U no cederá su estadio, incluso dijo que sentarse en el Nacional era como sentarse en una caja de frutas. Bueno, Perú en su grupo tuvo a Colombia, Bolivia y Venezuela. Más suertudo Perú que ni siquiera acabó como primero de su grupo, sino como segundo. Empató ante Bolivia y Colombia y le ganó a Venezuela. No demostró un gran nivel y por eso en cuartos de final Argentina lo despacharía en el Elías Aguirre de Chiclayo. Después Argentina golearía 3-0 a Colombia en semis. Brasil le ganaría por penales a Uruguay. Y así es como tuvimos un superclásico de las Américas en una final de Copa América en el Estadio Nacional de Lima ante 49.000 espectadores. Argentina y Brasil se dieron duro y empataron 2-2, pero en los penales la efectividad de los brasileños sería más y se llevaron el trofeo a casa. Venezuela. Era la primera vez en la historia que se iba a organizar un torneo en tierras mamahuevas. Venezuela presentó hasta 9 sedes para jugar esta Copa, con estadios que remodelaron bien para la ocasión. Era la oportunidad de la vino tinto en mostrarse ante el continente y ver que pueden hacer una buena campaña en su propio país. Si mal no me equivoco, era la primera vez que Venezuela supera la fase de grupos de una Copa América. No estoy tan seguro. En su grupo estaban Perú, Uruguay y Bolivia. Solo venció Perú y empató con los otros dos. En cuartos de final nuevamente se encontró con Uruguay, pero ahora a la Celeste le haría un 4-1 sin piedad en el polideportivo de Pueblo Nuevo. Hasta aquí se acabó la historia de la vino tinto en ese torneo. En las semifinales Brasil lo eliminó por penales. Por otro lado, Argentina eliminaba por goleada a México y fue así que se dio otro superclásico de las Américas en tierras llaneras. Esta vez Brasil no tuvo piedad y goleó 3-0 a la albiceleste, llevándose así el octavo palmarés de Copa América a sus vitrinas. Argentina. La última vez que la selección argentina organizó una Copa América en su país fue en el año 2011. En esta edición incluso se planteó hasta traer a España a jugar el torneo. Al final no llegó en nada y en su lugar entró Costa Rica. La albiceleste ya llevaba alrededor de 18 años sin salir campeón en selección mayor y ahora más que nunca era que se iba a dar. Tenías al mejor jugador del mundo en su más alto nivel en ese entonces como lo podía ser Lionel Messi. Acompañado de figuras como Carlos Tevez, Mascherano, el Pupi Zanetti, Cucho Cambiazo, etc. Y era momento de que Argentina gane la 15 para la selección. Las sedes que se presentaron fueron estas 8 y sin el estadio La Bombonera. Omitieron este recinto porque olía a bostero sucio. Para mala suerte Argentina en el torneo no deslumbró para nada y se fue sin pena ni gloria. Acabó segundo en su grupo detrás de Colombia y por arriba de Costa Rica y Bolivia. Y sería así que en los cuartos de final lo eliminaría La Celeste por la vía de los penales. Uruguay que tenía figuras como Forlán, Luis Suárez, Muslera, Lugano, Palito Pereira. Llegaban como la cuarta mejor selección del mundo. Y fue así que acabó con la participación de Argentina en el torneo que ellos mismos organizaron. Una sola victoria nada más. En semifinales La Celeste eliminó a Perú sin problemas. Paraguay hizo lo mismo con Venezuela por la vía de los penales. Más suertudo los paraguayos que llegaron a la final sin ganar un solo partido. Lo que inexorablemente iba a pasar es que La Celeste lo golea en la final. Y fue así que el 24 de julio del 2011 en el Estadio Monumental de River ante más de 65.000 personas. Uruguay se convertía en el monarca de América goleando 3 a 0 a Paraguay y ganando la 15 para sus vitrinas. Chile. La última vez que La Roja organizó una Copa América fue en el año 2015. Copa que de seguro todos ustedes ya lo vieron. Chile venía como una selección virgen. Nunca había ganado algo a nivel selección y podía darse... Era muy probable. Chile venía de hacer una buena eliminatoria. Un mundial decente. Tenía figuras en su más alto nivel como lo podía hacer Alexis Sánchez, el Rey Arturo, Eduardo Vargas. Fue la base de la Universidad de Chile de San Paolo. Esa U que se hizo escuchar en el continente allá por el 2011 y 2012. Así que Chile sí tenía armas y la localía donde su hinchada iba a estar presente. Las sedes que presentaron fueron nueve. Las que están viendo en pantalla. En fase de grupos les tocó Bolivia, Ecuador y México de las cuales tuvo dos victorias y un empate. Pero la polémica se vendría en los cuartos de final ante Uruguay. Partido donde derrotarían 1 a 0 a la Celeste con bastantes controversias. Dentro de ellas el dedo de Jara Cavani. Yo creo que fue en este momento hasta el día de hoy en que Uruguay le tiene cierto recelo a Chile. Una vez en semifinales se sacaron de encima Perú. Eduardo Vargas le anotó un doblete. El segundo fue un señor golazo donde fusiló al cagonazo de Galese. Por otra parte Argentina eliminaba 6 a 1 a Paraguay. Argentina llegaba como la subcampeona del mundo. Muy buena selección la que se presentó en esta Copa América a disparidad del 2011. Argentina quería ganar la Copa que desde 1993 se les hizo esquiva. Y Chile quería ganar la primera en su historia. Y en un partido donde acabó en un empate sin goles tocaría entrar a la tanda de penales. Donde los argentinos fueron demasiado ineficaces en esta ocasión. Algo que Chile no perdonó. Y de una picada de Alexis ganarían la primera en su casa. Brasil. La última vez que la Verda Madrela organizó una Copa fue este año. De hecho estamos a tres días. Pero antes de jugar en esta edición entonces sería en el 2019. Y antes de esta tenemos la de 1989. Donde la ganó Brasil. La Verda Madrela jamás perdió un torneo de Copa América organizado en su casa. Y bueno, sin comentar mucho de lo que sucedió en el 2019. Brasil se paseó en casi toda la edición. Hubo selecciones que le complicaron por el estilo de juego defensivo. Como lo puede ser de Venezuela o Paraguay. A otras les metió 5. Y a otra aparentemente la chorió. Una de las mejores figuras de Brasil en este torneo ante la ausencia de Neymar. Fue Everton que en ese entonces jugaba en el gremio de Porto Alegre. Se paseó en el torneo y fue el goleador de su equipo. Brasil ganaría la novena. A Alisson no le marcaron un solo gol hasta la final. Donde Pablo Guerrero lo agarró en un penal que tuvo Perú. El de losalejirkanía roja vamos a ayudar a estas 18. phenomenon es otras 18 dawns en estar carcharga la novena.